En los lugares afectados, situados en el sureste del país, los bomberos continúan extrayendo de los escombros y de los coches más y más cadáveres carbonizados. Se han rescatado a 96, saldo provisional, todavía quedan por encontrar a un centenar de personas que han sido dadas por desaparecidas. Una legión de bomberos que pronto contará con la ayuda del ejército, lucha contra estos muros de fuego que han convertido en tierra de fuego y sangre a parte de los estados de Victoria y Nueva Gales. Y lo malo es que ahí, como es verano, la temperatura es altísima, incluso más de lo normal, alcanzando picos que rozan los 50 grados. Va acompañada por vientos racheados que dificultan las tareas de los hombres y helicópteros, pero que acompaña a los criminales, uno de los cuales ya ha sido detenido, acusado de encender uno de los fuegos. ¡Gracias!